Cuando todo se convierta en un suceso, yo estaré en los respiros Cuando los respiros se convierten en sucesos Dos escalas de tiempo tienen significación física Estructura subyacente nebulosa vibra en un latido de onda muda Identifico la aproximación osciliente del modelo con expansión Si eres un ejemplo, traigo tengo temblor para que no te acerques Ya no es tan hielo que mueve la línea divisora entre lo cómico y lo trágico Vivientes me cago en su historia, corrían para ser salvados al inquisidor general Irrecuperable en un retrato la realimentación acústica de sufrir Fortito apéndice de un grito nunca reivindica al maldito Simpatiza con nadie, ya no confío en la confianza que reposa en lo decisivo Con la situación en la que no vivo, cuando la verdad se complica me siento bien Al parecer la contraimagen que estudio volvió al lugar del abastecimiento crónico de mis traumas La forma expresa, las predicciones de mis conclusiones y posibilidades Mi carta es impauta, desinforma, te confunde, hunde En la carne de la melodía que corre por tus ojos Por los dos, productos auditivos, rostros petrados en porno Y sus encartides de cales, carnes que solo se mueven en parte, ya no puedes con las llaves Cabeza ni culpilla de mis bolsillos, rara vez se desconectan los hornos Con sospecha, hecha insignificantes caracteres Es predecible la problemática que vive en la violación del sonido de venganza Avanza el tiempo y yo en el mismo lugar, males en circuitos absortos Salen cortos, la señora abre la boca, el señor queda sin genitales Del hilo al giro que soy una persona cuerda Jamás vas más al cástico del martirio astio, dimensionado con el universo práctico Mi color favorito no existe, astuto Y sus fundamentos sensacionales Dime que el rimel tiene semen mío Mi ocupación no ha cesado ocuparse en asuntos, uno y dos Veo al último culminar en respirar antes de pensar en un futuro de chips y carnes Sanciona el ozono con una sinceridad que apesta Resto al resto que me cuesta, funcionar honesto, funcionar apuesta Del asco mi vida es esto, suena molesto La tuerca de la razón se tensa con terquedad más cerca y la conducta apuesta Carnes y brazos por ambos lados Somos el deseo de la manifestación, fío, pero Somos el deseo de la manifestación, fío, pero Río, de Carmen, el río, de la limitación, decepción, no se fío Nunca los guió, ¿alguien sabe de mi situación? No sé en dónde estoy, no sé ni lo que escribo Hoy será hoy, mañana será hoy, no hay compasión Hoy, manufactura de la orca de un lado tiene sentido Los experimentos que miran, son experimentos que miran Que irán al paseo de la ira con nuevos caracteres Partes de cualquier punto y explicas todo lo que quieras Actor, el pastor, devora a sus nietos No necesitas vaporosa, bordo con veras Al bordo de quien está bordo de una situación sencilla Mis semillas y nevilla, mi gran tido Si la sílaba suena mal, explota tu cabeza Robocop, monjas sin top Cop, eran a destruir el masoquismo con el Papa, ropa, cita despojada como metáforo de la carne Cop, se alzan en sangre con ellas Drop, haz en pensamientos de conjuvenetraros Dedos con el clítoris Mis aullidos más profundos en tu sífilis Histeria colectiva, coincidencia, guas que no me soportas Hordas de mis incertez, crees que estoy sordo Las esferas de un dudoso convenio Escrito en tabla al mundo sin discípulos Complicó vínculos de tus muros No hay cupo cuando el antecedente te enriquece Estúpido, justo a gusto, entra intestinos mínimos Para el macabro, bárbaro, bajo al mundo del martirio O algo que alguien respira ¿Será mi mente? ¿Será la máquina? ¿Está de frente? ¿Se que me mira? ¿No hay quien lo rente? ¿Perdido camina? ¿Muerte o cuente? De cualquiera, tres dos Y mis cantos sádicos, se inquietan en las pupilas De quien se suplicó Esto no termina hasta que empieza Y acaba cuando se para Malabar, ar, bombón Una situación que corta el sonido con decisión Honestamente, por otro es que empezar Lárgate de mi mente, Rodrigo, gobierna, turba, entorba, gorda De tambores que significan los respiros La blavos ensangrenta, da variaciones y castigos Y como suele pasar, duele cargar Con cuchillos en los ojos se vuelve a nublar El rojo que puede sancionar al humano que lo fecundo Y ahora espera que sigo yo Y no seré el óptimo Puedo colaborar con el color Irresponsables altibajos que dominan, miran al mito Caminar o parar, mejor que el vomito Ser realista o violar con vampiros Adiós a la carne Esto es lo que nunca Esto es lo que nunca Esto es lo que nunca Sucesión 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 Gracias por ver el video.